La presunción de inocencia ante todo es uno de los pilares de cualquier sociedad que se considere mínimamente madura en términos jurídicos. Digo esto porque Heidi Musa fue dejada en libertad, al contrario de lo que hubiese querido la voluntad del morbo colectivo. Ahora bien, aunque ella está en su casa, hay un análisis mínimo que tenemos que hacer de su situación. Ella es, aunque ella no lo quiera, un elemento de interés para la justicia dominicana. Porque incluso, aunque no tenga ella conexión con el mundo que se describe, que se le endilga a su pareja sentimental, que tenemos que recordar que es el brazo operativo del poderosísimo señor Mosquea, nos referimos a su hermano que tiene por nombre Juan Carlos. Y Heidi Musa es la pareja sentimental de este joven. Señores, aunque ella no quiera, en algún momento, o al menos así lo intuye el Ministerio Público y la Procuraduría, tomando en cuenta la posición de ventaja que tenía ella, porque en función de ese rol de ser su media naranja, nadie podía estar o coincidir más en los momentos de privacidad e intimidad que ella. Y ese simple hecho hace que ella se convierta en blanco de información, aún incluso de manera inconsciente, no sabiendo ella de momento en medio de qué estaba. Es por eso que es muy difícil, por no decir imposible, que Heidi Musa se le pierda, o más bien que la justicia le pierda interés. Ahora, en esa misma línea, yo quiero que ustedes escuchen un fragmento de un comentario que hizo Ricardo Nieves. Dura poco más, poco menos de un minuto. Vamos a escucharlo y volvemos con el análisis. Y hay una persona totalmente bajo perfil, casi anónimo, con mucho poder, con mucho silencio y que yo comprobé que está en la lista de extraditables. Cuando digo que yo comprobé es porque tuve la información. Que está solicitado en extradición y aparece ahí en fotos y fotos y tiene muchos bienes, mucha riqueza, mucha inversión. y tenía años ligándose con gente, sobre todo en el Cibao. Y esa persona está solicitada en extradición por Estados Unidos. Hace tiempo, tiempo. Y está considerado como una de las cabezas maestras. Y no estoy hablando de Mosquea, estoy hablando de otra persona. empresario, entre comillas. Así que estén atentos porque en los próximos días van a conocer, o en las próximas horas, un nombre nada sonoro, nada conocido, nada notorio, que es un verdadero tutumpote. Miren, la narrativa que utiliza Ricardo Nieves aquí cuando habla de un elemento que usó la fachada de empresario. Cuando dice que tiene conexiones en Santiago y que se ha mantenido casi en el anonimato y que su identidad va a explotar en las próximas horas o en los próximos días y que él tuvo acceso a ese listado de personas que serán convocadas en medio de la Operación Falcón. Uno intuye que ese listado se lo pasó o Miriam Germán o uno de los gemelos fantásticos. Me refiero a Jenny Berenice o a Wilson Camacho. Pero amén. Yo no voy a dudar de lo que está planteando Ricardo Nieves ahí porque me parece más interesante señalar lo siguiente. Si aparece una figura que esté a la par en términos jerárquicos en la estructura de la denominada Operación Falcón oigan bien si aparece una figura que esté a la par del poderosísimo señor Mosquea entonces es inevitable que el nombre de este último pase a un segundo plano y cuando se divulga entonces la identidad del hombre que amenazó que le lanzó un ultimátum a Jenny Berenice y Wilson Camacho y que también está en ese listado entonces el nombre del señor Mosquea pasará a un tercer plano y si surge la figura de otro legislador ya sea oficialista o de la oposición entonces el nombre del señor Mosquea va a pasar a un cuarto o a un quinto plano y con esto si no se ha capturado hasta entonces simplemente va a desaparecer del firmamento de figuras de la Operación Falcón y yo debo decir que dado el interés que estoy viendo en no prestar la atención al cabecilla yo mismo ya estoy cogiendo miedo yo no sé si es que el poderosísimo señor Mosquea ya no está en República Dominicana y ni la Procuraduría o el Ministerio Público en el interés de que no les ocurra lo mismo que les pasó a Jan Alain Rodríguez con el caso de César y como esa fuga le explotó en las manos a un punto tal que ese fue el punto de no retorno en la reputación del ex procurador son ellos mismos los que están interesados en que no se hable del poderosísimo señor Mosquea de hecho esta es la última vez en la plataforma Impolíticamente Correcto en la que yo toco esa tecla porque me parece muy sospechosa la manera en la cual se está manipulando la narrativa para cada vez más ir sacándolo del entramado para mí puedo estar equivocado pero insisto para mí el poderosísimo señor Mosquea ya no está en República Dominicana Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos te encuentras con la muy agradable y saludable noticia de que sus medicamentos están a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos si vas a perderte en un circuito hotelero si vas de viaje o si vienes nadie te consigue una estadía o un ticket o un vuelo aéreo a un precio más competitivo que Viaja Tours tú puedes comprobarlo tal cual lo hicimos nosotros y el equipo de Impolíticamente Correcto números en pantalla ahora mismo para que lo puedas comprobar Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti caramba tenemos que hablar de política señores la junta central electoral se ha propuesto hacerle la vida imposible al gobierno y este es un precio que Luis Abinader y el ala del PRM que no quiere saber de Hipólito Mejía tiene que pagar porque recordemos que el candidato del partido revolucionario moderno para dirigir la junta central electoral era Edi Olivares pero ocurre que Edi está conectado directamente con el expresidente Hipólito Mejía y entendemos que no era inteligente para Luis Abinader y para nadie del PRM que no fuese del sector de Hipólito colocar allí a Edi Olivares como presidente de la junta y es que tenemos que recordar que en todo proceso de primarias de un partido donde se escogen candidatos a alcaldes candidatos a senadorías y desde luego el candidato presidencial todos esos procesos internos de los partidos quien los audita es la junta central electoral imagina usted entonces tener a un presidente de la junta central electoral que represente los intereses de Hipólito Mejía y los candidatos de él auditando todas esas primarias del PRM claro que la cosa no cuadra fue por eso que Luis Abinader se vio digamos obligado a tener que pactar fuera aquello en lo que él no confiaba dentro y es ahí donde surge entonces la figura de Román Jaques pero la segunda parte del plan de Luis Abinader para debilitar a una junta central externa que no necesariamente obedecía a sus intereses era maniatarla subyugarla a través de los fondos pero era algo pronosticable que esa junta central también se defendiese de eso y comenzase a golpear al gobierno demandando los fondos que ella entiende que necesita yo espero que ustedes hayan podido mantener el hilo conductor de todo lo que le he planteado porque es la explicación que tenemos a la discrepancia en los números del ministerio y el gabinete de salud en torno a los decesos de gente que ya no está en este plano terrenal debido al patógeno ellos dicen que son cuatro mil y pico pero apenas horas después para echarle un jabón al sancocho esa misma junta central electoral que ya he descrito dice no mentira no son cuatro mil y pico son ocho mil y pico y eso le ha creado un problema al gobierno en momentos en que las autoridades norteamericanas basadas en esos números que dio el gabinete de salud decidió rebajar el nivel digamos de preocupación en torno a la condición sanitaria del patógeno en nuestro país la llevó a nivel dos y eso es una buena noticia que por cierto david collado cometió el error en un post en las redes sociales del ministerio de turismo de atribuirse ese logro pero bueno eso esa discrepancia que ustedes vieron ahí que salud pública y el gabinete de raquel peña dijeron que son cuatro mil y pico mientras que la junta central electoral dijo que son ocho mil eso no tiene que ver nada con un estudio o con un número duro no eso es simple politiquería barata la junta central electoral quiso golpear al gobierno para recordarle que tiene un tema pendiente de desembolso de fondos con esa junta oigan bien como son las cosas en república dominicana con esta jugada la junta central electoral le recuerda a luis abinader que ella tiene como golpear tiene como hacer que se le escuche quise tocar este tema porque no podía dejarlo pasar porque esas estadísticas que dio la junta central electoral como efecto colateral o secundario fueron tomadas por elementos que quieren dar marcha atrás en el proceso de reapertura de la dinámica económica de república dominicana y se agarraron de ahí para hablar de que es posible que la situación vuelva hacia atrás y que lo que tenemos que hacer es adelantarnos volviendo a cerrar el país se dan cuenta ustedes como la politiquería no se queda en eso sino que se expande y produce acciones que no son digamos beneficiosas para el desarrollo del país miren como un lío de hipólito y luisa binader llega a la junta y esa junta que nace contaminada y que le hace falta recursos porque al presidente le surge no dárselos entonces se despacha con un número que hay que ver si es verdad pero entonces eso es tomado por esos elementos que no sé por qué quieren que se vuelva a cerrar República Dominicana así funciona el juego de poder en estos 48 mil kilómetros cuadrados y además de seguro